Hay amor, te pido por favor, en mi no hay tranquilidad, si tu conmigo ya no estas Y esta es una exclusiva mas, de la reina del éxito, publicidad es la caprichosa Escucha mi amor, lo que te voy a decir, no soy el culpable que esto quede así Tu te fuiste, no se, que es lo que paso, alguien te mintio, cosas pero son Te lo juro mi amor, que soy incapaz, de un dia cambiarte por otra mujer Dios mio, ayúdame con esta agonía, si ella se aleja, se que moriré Hay amor, regresa por favor, ya no aguanto mas y mas, esta terrible soledad Hay amor, te pido por favor, en mi no hay tranquilidad, si tu conmigo ya no estas Y que se escuche para la niña linda, Aide Cortés, del rey Miguel García, hasta San Luis Morelia, Oaxaca Y como goza, Miguel Lázaro, publicidad es el chilanteco, y todos los indomables del sabor Te sueno y te siento, a cada momento, tu cuerpo y mi vida son un complemento Ya no puedo vivir, si no estas aquí, mi agonía crece y crece pensando en ti Te lo juro mi amor, que soy incapaz, de un dia cambiarte por otra mujer Dios mio, ayúdame con esta agonía, si ella se aleja, se que moriré Hay amor, regresa por favor, ya no aguanto mas y mas, esta terrible soledad Hay amor, te pido por favor, en mi no hay tranquilidad, si tu conmigo ya no estas Y esto va para la reina de Queens, New York Micheline Martínez, publicidad es la seriecita Y que suene el saludo para el bimbo mix El que representa a los reyes del éxito Allá en Salad Salad, Guerrero Tu te fuiste y no se, que es lo que paso, alguien te mintio, cosas que no son Ya no puedo vivir, si no estas aquí, mi agonía crece y crece pensando en ti Te lo juro mi amor, que soy incapaz, de un dia cambiarte por otra mujer Dios mio, ayúdame con esta agonía, si ella se aleja, se que moriré Hay amor, regresa por favor, ya no aguanto mas y mas, esta terrible soledad Hay amor, te pido por favor, en mi no hay tranquilidad, si tu conmigo ya no estas Y esta fue una mas, de la reina de las publicistas en Guerrero Publicidad es la caprichosa, y los reyes del éxito Y para la nueva organización, los indomables del sabor Chévere que chévere que chévere